Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un nuevo plan para fortalecer a Pemex, que va de un nuevo régimen fiscal y un plan de austeridad que permitirá ahorros por cerca de 50 mil millones de pesos, entre otras acciones. De manera casi automática, se reactivó una campaña de desprestigio contra petróleos mexicanos que se activa cada tanto tiempo. Dicen que conviene más privatizar Pemex y dejar que se pierda esa industria, que es muy ineficiente y muy importante, que es un barril sin fondo en el que el gobierno de México tira el dinero a la basura. Y mire, como dato mata relato, veamos esta gráfica que publicó el economista Mario Campa sobre las contribuciones del gobierno federal o el dinero que el gobierno da a Pemex y el dinero que Pemex regresa a las arcas públicas. Lo tiene en pantalla y en 2021 el gobierno federal destinó 322 mil 428 millones de pesos a Pemex, pero Pemex generó 709 mil 645 millones de pesos. El balance final fue de 387 mil millones de pesos a favor de Pemex. En 2022 el gobierno federal destinó 212 mil millones de pesos y Pemex aportó 894 mil millones a las arcas públicas. El saldo final fue de 682 mil millones de pesos a favor de Pemex. En 2023, último año del que hay datos, el gobierno federal destinó 166 mil millones de pesos y Pemex aportó 724 mil millones. El saldo final es de más de 557 mil millones de pesos. Estos datos ni siquiera son del gobierno de México, sino de la calificadora Standard & Poor's. Pero los mexicanos fue una palanca de desarrollo durante prácticamente todo el siglo pasado, hoy sigue siendo una gran fuente de ingresos para las arcas públicas. Y se lo decía ayer, hay dos visiones predominantes sobre lo público, la soberanía en beneficio de las y los mexicanos y el entreguismo y la privatización en beneficio de sólo unos cuantos. En este espacio siempre seremos partidarios de lo público, de que eso sea cada vez más público y que beneficie al pueblo.